Como todos los años, miles de personas caminan junto a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne. Cerca de las 17 horas, la churonita hacía su arribo a la entrada a Catamayo, sector de la botella, donde le esperaban un buen grupo de personas, entre ellos los funcionarios públicos, junto con el arquitecto Marco Salinas, alcalde de Catamayo. Frente a la iglesia central se realizó la misa campal, celebración eucarística que lo realizó el padre Segundo Pardo en homenaje a su llegada. Otras personas en cambio descansaban en los alrededores de la plaza central, luego de una intensa caminata de casi un día completo. Bienvenida Virgencita del Cisne, Catamayo te venera con amor y devoción. Caminaré, tú me das la fe, caminaré, tú me das tu amor, caminaré. Me das tu palabra que es vida y verdad, me muestras un camino de amor y unidad. Me dices que te sigas sin quererme atar, que a tu lado camine en plena libertad. Caminaré, tú me das la fe, caminaré, tú me das tu amor, caminaré. 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 Gracias por ver el video.